Herbo, el universo perretero presenta la noticia positiva. Tres escuelas del municipio de Marcovia en Choluteca fueron beneficiadas hoy con una donación de dos mil cuadernos con un valor aproximado de trescientos mil empiras por parte de la fundación Azúcares Vida y la organización Cepudo. A través de esta fundación y por el mismo hecho de que es formada por todos los ingenios, pues esta se ha fortalecido y tiene capacidad de poder conseguir donaciones importantes a través de otras organizaciones a nivel mundial. En este caso específico la entrega que estamos haciendo el día de hoy es una donación de útiles escolares de cuadernos y organizadores, agendas, para tres escuelas de la zona de influencia de nuestro ingenio Azucarera Choluteca. Específicamente la escuela Felipe Reyes de Santa Cruz, la escuela Francisco Morazán de Los Mangles y la escuela Ángela Calix de Renacer Marcovia. Los materiales escolares todos son de primera calidad. Fueron entregados a las escuelas que se ubican cerca de las azucareras Choluteca y la Grecia, entre ellas Felipe Reyes, Francisco Morazán y Ángela Calix. Las empresas no solo son un lucro, sino que se deben a la comunidad, porque muchos de los padres de familia son trabajadores de las azucareras y también son consumidores del azúcar, comentó el ingeniero Braulio. Este proyecto de Funazúcar, la fundación del azúcar, el azúcar es vida. Esta fundación se proyecta en diversas áreas en todo el país y aquí hoy pues estamos haciendo entrega de este material didáctico a tres escuelas del municipio de Marcovia. Le decía primero aquí a la escuela Felipe Reyes de Santa Cruz, también se hizo y simbólica entrega a las escuelas de Los Mangles Marcovia y la de Renacer Marcovia. A estas tres escuelas las hemos apoyado de esa manera. El monto total del donativo asciende aproximadamente a 300 mil empiras. Estas proyecciones seguirán beneficiando a más centros educativos de la región que sirve de espaldarazo a la educación en nuestro país. Javier Palma, Noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia. Ergo, el universo ferretero presentó la noticia positiva.